Noticias de Venezuela. El régimen está haciendo su último intento. El régimen de Maduro, Nicolás Maduro, está haciendo su último intento para liberar a Alex Sack. Han negociado con el gobierno de Estados Unidos liberar a dos prisioneros estadounidenses. Le pidieron a Biden un intercambio con Sack. Negociaron dos prisioneros estadounidenses que se encuentran en Venezuela. Noticias actuales 24 7. Noticias al instante. Recientemente, medios estadounidenses revelaron que al parecer Nicolás Maduro habría negociado a dos prisioneros de Estados Unidos a cambio de la liberación del empresario colombiano Alec Nain Sack Morán. De acuerdo con Speak Talk, este sería un último esfuerzo del régimen para lograr liberar a Alex Sack. Así lo reseñó el nacional. Se pudo saber que aparentemente en un encuentro sostenido en diciembre del 2022 entre Maduro y Roger Kuxner, el principal enviado de Estados Unidos para asuntos de rehenes, se conversó sobre posibilidades de liberar a Alec Nain Sack Morán. Speak Talk afirma que en la reunión Maduro propuso la libertad de dos estadounidenses detenidos y también de seis ciudadanos estadounidenses encarcelados. También habría propuesto liberar al contratista de defensa fugitivo Leonard Glenn Francis, conocido como FAC Leonard, el cual se habría declarado culpable por sobornos a la Marina de los Estados Unidos y huyó a Venezuela. O sea que este es un preso que le convendría a Estados Unidos para que pague por su culpa. Sin embargo, para Estados Unidos las intenciones de Maduro no eran verdaderas, por lo que su intento fracasó. Esto no construirá una oferta real o constituiría, y mucho menos de buena fe porque incluye a Saab, a quien ya habíamos dejado muy claro que está fuera de los límites, reveló una fuente anónima presuntamente de la Casa Blanca. Una de las mayores complicaciones por las que las negociaciones no se dieron es porque Saab trabajó como espía para la Agencia del Control de Narcóticos de los Estados Unidos. Señores, ustedes los han escuchado muy bien. Alec Naisa Morán supuestamente ha estado trabajando y esto tiene muy preocupado al régimen de Maduro, que Saab está cantando y está trabajando como espía. Según esa es una de las mayores complicaciones para que las negociaciones no se den, porque Saab ya trabajó como espía para la Agencia del Control de Sustancias Prohibidas de los Estados Unidos. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te chequen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.